Con la presentación de un nuevo móvil siempre surgen un montón de dudas, y si encima no es cualquier móvil, sino que estamos ante el buque insignia de Huawei, el P40 Pro, ya ni os cuento. Por redes sociales nos habéis dejado un montón de consultas que vamos a intentar responder a algunas de ellas ahora mismo. Por supuesto hay un montón de dudas sobre el apartado fotográfico, que sin duda es uno de los puntos fuertes del terminal. Comenzamos con la usuaria Patrizio, que nos dice si podemos hacer las fotos en RAW para posteriormente editarlas en el PC, y la respuesta es que sí. Aunque ten en cuenta que este modo no está activo en los modos automáticos de fotos, sino que tendrás que activarlo tú en el modo profesional. Aunque si quieres editar en RAW ya nos estamos oliendo que es el modo que más vas a utilizar. Por otro lado tenemos a DavidCF, que para él lo importante es la calidad fotográfica en comparación con sus rivales. Lo que pasa es que aquí vamos a tener que esperar un poquito a hacer una comparativa y que salgan más rivales para este año. Eso sí, ya te adelantamos que parece mantener el listón que ya estaba bien alto con el P30 Pro. El teleobjetivo parece ser la cámara que más dudas está cosechando, y es que los usuarios Rural Stone, Ángel Fernández y Falta Morgana nos preguntan acerca de él. ¿Cuál es su calidad? ¿Qué zoom óptico tiene? Y sobre todo, ¿en qué consiste el zoom híbrido? Vamos por partes. Los zooms que tenemos son óptico de 5 aumentos, híbrido de 10 y digital de 50. Su calidad es alta, se mantienen con respecto al año pasado o incluso mejora al hablar de esos 5 aumentos ópticos, que se notan. El híbrido de 10 aumentos da muy buen resultado, tiene poca pérdida teniendo en cuenta la potencia de acercamiento. Y el zoom de 50 aumentos digital de día puede sorprender, aunque de noche es totalmente prescindible. Por último, el zoom híbrido consiste en combinar el zoom óptico con el digital, para sacarle el máximo provecho al zoom óptico, que es el que mejor resultado nos va a dar. Una vez resueltas las dudas con el apartado fotográfico, continuamos con Ariel Zacón, que nos pregunta si este juego IP40 Pro sigue utilizando Android. Y es que puede que aquí haya un poquito de confusión con el tema. Sí, este IP40 Pro sigue utilizando Android con una capa de personalización llamada EMUI, en este caso EMUI 10. Lo que pasa es que no contamos con los servicios de Google de fábrica, es decir, no vamos a encontrar instaladas ni vamos a encontrar en la tienda de aplicaciones, pues apps como Gmail, YouTube, Google Fotos... Esto lo suple la propia Huawei con aplicaciones propias, es decir, tenemos una aplicación para el correo, una aplicación para vídeo o incluso una tienda de aplicaciones de la propia Huawei. En esta misma línea Raúl XH nos pregunta, comparándolo con el Mate 30 Pro, hasta qué punto es usable este P40 Pro nada más sacarlo de la caja para aquellas personas que no sean fanáticos de la tecnología. Y la respuesta es que quizás te cueste un poco si dependes mucho de Google. De fábrica viene sin las apps de Google y sin Google Play para descargar apps, pero viene con App Gallery, que es la tienda de aplicaciones de Huawei. App Gallery tiene cada vez más aplicaciones, pero es cierto que hoy por hoy todavía faltan algunas importantes como es WhatsApp. Pero esto no significa que no puedas instalarlo, se puede hacer. De hecho Huawei ha incluido App Search, un acceso directo en el navegador que te permite buscar aplicaciones. App Search busca en la propia App Gallery de Huawei, pero también busca los APKs, que son los instaladores de las apps de Android, en las webs oficiales o en repositorios no oficiales de APKs. Telegram y Aliexpress te los descarga desde App Gallery, por ejemplo. WhatsApp y Facebook te descarga desde la web oficial. Y otras como Instagram o Facebook Messenger te los descarga desde los repositorios de APK. Hay que tener mucho cuidado con los APK que proceden de repositorios no oficiales, ya que siempre hay un riesgo añadido de no saber muy bien lo que te descargas. ¿Es utilizable? Sí, lo que pasa es que vamos a tener que cambiar un poco nuestros hábitos. Y en la App Gallery poco a poco están llegando todas las apps más conocidas, pero aún faltan y tardarán un poco en llegar, así que hay que tener un pelín de paciencia. Otra pregunta nos la deja Fairmax Live Photo en esta línea y nos dice si tenemos alguna aplicación en la que pueda utilizar su cuenta de Gmail. Y la respuesta es que sí. En la propia aplicación de correo del móvil puedes poner tu cuenta de Gmail, lo que pasa que en nuestras pruebas hemos tenido algunos problemas y aunque finalmente hemos conseguido iniciar la sesión, no aseguramos que sea posible en todos los dispositivos. Por otra parte, en la App Gallery sí que tenemos Bluemail que funciona perfectamente con Gmail. Obviamente si miramos al P30 Pro del año pasado no es descabellado hacerse la pregunta que se hace a Belgesús Cremente sobre cuáles son las mejoras con respecto a ese modelo. Pues bien, en líneas generales, este P40 Pro tiene un procesador más reciente y por lo tanto es más potente. El sensor de su cámara es más grande y tiene más aumentos ópticos en su zoom. También se han mejorado los algoritmos que intervienen en el procesado de sus fotografías y se han añadido algunas funciones interesantes como son el Golden Snap o el AudioZoom. Importante para los gamers, Alexander Gorgel nos pregunta que qué tal funciona con juegos pesados. Pues la verdad es que ningún tipo de problema, hemos probado juegos como Asphalt 9, Fortnite o Creative Destruction que básicamente es Fortnite y todo va bastante fluido. Con el único que hemos tenido un pelín de problemas ha sido con Fortnite que hemos experimentado algún cierre inesperado pero parece ser que es más por la App que por el propio sistema. Tened en cuenta que tenemos un Kirin 990 y 8 GB de RAM que se van a encargar de que todo vaya fluidísimo así que en ese aspecto no hay por qué preocuparse. Sebas Axo quiere saber si este P40 Pro es cómodo de usar en una mano y la verdad es que sí, a pesar de su tamaño no se hace engorroso y para alguien como yo con las manos grandes la verdad es que viene perfecto. Es verdad que pesa un poco pero no llega a cansar. Como sabréis Huawei presentó un modelo superior a este Huawei P40 Pro, el Pro Plus y Víctor Lu quiere saber cuáles son las diferencias. Pues bien, el Pro Plus tiene un teleobjetivo más, está disponible con 512 GB de almacenamiento y el acabado de la trasera es en cerámica. Como veis no hay muchas diferencias y es como su nombre indica un plus a este P40 Pro. David RB Celta imagino que quiere utilizar de modelo algún tiburón porque nos pregunta si este P40 Pro es sumergible. El terminal cuenta con una certificación IP68, lo que lo hace en teoría, y digo en teoría porque yo no lo voy a probar, sumergible hasta 3 metros. La verdad es que la carga inversa es de las cosas más chulas que estamos viendo en los últimos dispositivos que se están lanzando al mercado. Y es precisamente esto que nos pregunta el Gerai, si podemos cargar otro dispositivo con el Huawei P40 Pro. Y la respuesta es que sí, aunque depende un poco del otro dispositivo. Por ejemplo, yo he podido poner a cargar unos auriculares inalámbricos, pero mi compañera no ha conseguido cargar otro móvil, así que dependerá un poco del dispositivo. Es una opción que tendremos que activar desde ajustes y lo que tenemos que hacer es poner el otro dispositivo encima de la parte trasera del Huawei P40 Pro. Roberto Fernández nos pregunta qué tal se comportan los reflejos en la pantalla al ser curva. Los reflejos en general los tolera bien, no hay mucho cambio con respecto a otra. Lo peor es la sombra que proyecta dicha curvatura sobre la pantalla, que se nota más que en el P30 Pro. No es molesto, pero no queda demasiado bien. Seguimos con Leon Anesov, que nos pregunta si podemos tener pantalla dividida. Y es un sí, pero no. Lo que nos permite este Huawei P40 Pro es tener una ventana flotante sobre otra aplicación. Nada de una pantalla dividida ni de dos pantallas flotantes al mismo tiempo. Seguro que a muchos gusta tener el móvil lo más despejado posible y parece que es el caso de Nandor y Grasin, que nos pregunta si se pueden desinstalar las aplicaciones que vienen por defecto. Y depende, las aplicaciones de terceros sí que no vas a tener ningún tipo de problemas para desinstalarlas, pero las de la propia Huawei mayormente no. Pero te animamos a que les eches un vistazo, porque muchas de ellas seguro que te resultan bastante útiles. La pantalla perforada para la cámara puede no ser del gusto de todo el mundo, y es lo que nos pregunta Joseba Álvarez, que si molesta tenerlo ahí. En la práctica no molesta porque no tapan ningún tipo de información, las aplicaciones están adaptadas, pero visualmente quizás no te parezca lo más atractivo. Eso ya depende de la persona. Y vamos a finalizar con el sonido, ya que Forward Speaks nos pregunta que qué tal se escucha sabiendo que tiene solo un altavoz. Pero cuidado, porque esto no es del todo así. Y es que la pantalla funciona como auricular en sí mismo y emite sonido, aunque no es estéreo al uso. Aún así, el sonido que da es bastante bueno, teniendo en cuenta las limitaciones y que no es un sistema estéreo. Y eso ha sido todo, chatakeros. Esperamos que este Q&A os haya resuelto todas las dudas que tengáis sobre este nuevo Huawei P40 Pro. Y si tenéis alguna más, pues como siempre, nos la dejáis en la cajita de comentarios. Y nosotros nos despedimos. Hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!